¿Qué es el curso de normas ISO 9001? En otros casos, esta normativa que es la más importante dentro de todas las normativas de las que se compone las ISOs. Y tanto es así la importancia también que en algunas empresas ya lo ponen como requisito. El curso que vamos a desarrollar ahora son normas ISO 9001-1015. Esta norma se enfoca en los sistemas de gestión de calidad. Ahora, mi nombre es Ugeikea, yo soy ingeniero industrial. Tengo conocimientos en esta norma, en sistemas integrados de gestión y también experiencia en empresas del rubro textil, del rubro de servicios, comercialización de la energía eléctrica. Y también en el rubro de alimentos. Y en estas empresas yo he asumido el reto de la implementación de este tipo de normas. Y también he sido partícipe del equipo de implementación y también de auditorías para estas normas. Entonces, mi objetivo para este curso es que ustedes puedan entender y tener los conocimientos básicos para que puedan interpretar esta norma. Y facilitarles de esa manera con mi experiencia, ¿sí? Cómo se debería desarrollar cada punto. Ya que este tema es muy importante, ¿sí? En nuestra actualidad. ¿Por qué? Porque ya muchas empresas ya están con estas certificaciones, ¿sí? Ya no es como antes, ¿no? Antes era un tema novedoso, pero ahora ya no. Ahora la mayoría de las empresas están certificadas y principalmente las empresas grandes, ¿sí? Y también es importante, ¿por qué? Porque en estas empresas que ya están implementadas y tienen la certificación de estas normas, muchas empresas ya ponen como requisitos dentro de las convocatorias que tengan conocimientos básicos sobre sistemas de gestión de calidad y principalmente en el área de control de calidad, que eso también es lo que yo he visto, ¿no? Por ejemplo, en la última empresa que yo trabajaba, que era de alimentos, todo el personal que se necesitaba para este área tenía que tener conocimientos básicos en JASA, conocimientos básicos en estas normas de ISO 9001. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque buscaban este personal con estos conocimientos, por lo menos básicos, no necesariamente que sean unos expertos, pero sí que tengan los conocimientos básicos. ¿Por qué? Porque se van a poder incorporar fácilmente a los procesos. Y también hay que tener tiempo concientizar al personal para que desarrollen una cultura de calidad. Entonces, cuando una persona ya tiene los conocimientos básicos, rápidamente se puede adecuar porque ya en su cabecita va a estar el tema de gestión, ¿sí? ¿Qué es gestión? Es una administración integral. Entonces, también por eso es importante. Ahora, el curso, ¿sí? Se va a desarrollar, se ha dividido en cuatro módulos. El primer módulo va a tratar sobre generalidades, porque para que nosotros podamos entender, ¿no? Y manejar estos requisitos de la norma, hay que saber primero los conceptos básicos. Si no sabemos los conceptos básicos, no vamos a poder interpretar la norma, ¿sí? Entonces, vamos a ir de menos a más. Primero vamos a tocar, en generalidades, conceptos básicos para una buena interpretación de la norma, ¿no? Luego, en el módulo dos, vamos a desarrollar los requisitos que nos pide la norma, ¿ya? Luego vamos a desarrollar, en la última clase, vamos a juntar estos dos módulos, que son los beneficios de una implementación eficiente, ¿no? No solamente que sea eficaz, sino eficiente. Y también un taller práctico, ¿no? Donde vamos a poder analizar, ¿sí? De dónde empezamos, ¿sí? Si nos asignan en una empresa el reto de ser parte de un equipo implementador de ISO, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a ver en el módulo número 4, ¿ya? Ahora, vamos a ver el módulo número 1, ¿sí? Como les dije, vamos a empezar de menos a más, ¿ya? Vamos a empezar primero a identificar qué es la ISO. Tal vez muchos de ustedes ya conocen este término, ¿sí? ¿En qué consiste la ISO, sí? La ISO es la Organización Internacional de Normalización, ¿ya? Ahora, este es un organismo que ha sido fundado en 1947, pero un año atrás se ha formado un grupo de 25 líderes de 25 países, justamente con el objetivo de desarrollar estándares que se vuelvan normas, ¿para qué? Para que se puedan comunicar entre países bajo un mismo idioma en cuanto a los temas de gestión y principalmente en el tema de calidad, ¿sí? Entonces, este es el objetivo principal de estas, ¿no? De esta organización que fue en 1947. Empezó primero con un grupo de 25 líderes de estos países. Ahora, esta Federación Mundial de Organismos no tiene fines de lucro. Es una organización no gubernamental cuyas oficinas se encuentran en Ginebra, ¿ya? Ahora, vamos a ver qué significa ISO, ¿sí? Si nosotros analizamos este término, ¿no? Viene de la palabra, del vocablo griego ISO, que significa igual, pero también tiene otro significado que es uniforme u homogéneo, ¿sí? Entonces, estas normas lo que buscan es la uniformidad de criterios, de conceptos, ¿sí? ¿Para qué? Para estandarizar justamente los procesos, la gestión. ISO también es raíz del prefijo ISO, si aparecen las palabras como, por ejemplo, isométrico, que significa dimensiones iguales. ISOCELES, que significa lados iguales. Ya, bien. ISO, ¿sí? El propósito de esta normativa es desarrollar y promover las normas de uso común entre países a nivel mundial, ¿sí? Y este trabajo se realiza a través de comités y subcomités y equipos de trabajo. ¿Qué quiere decir, sí? Que este organismo, ¿sí? Consta de miembros que son aproximadamente 165 miembros y estos miembros, ¿sí? Están compuestos por comités y subcomités y equipos de trabajo. Ahora, estos equipos de trabajo están divididos según los temas que se van a desarrollar, ¿ya? Es así que nace una necesidad en el mercado, por ejemplo, en ese tiempo, ¿no? Que nació la necesidad del tema de calidad, que se estandariza este tema. Entonces, este organismo internacional creó la norma ISO 9001 para estandarizar. Luego nació otras necesidades, por ejemplo, en el tema ambiental. Entonces, este organismo se encargó de hacer esta norma para el tema ambiental, ¿sí? Entonces, se juntan todos estos organismos que están divididos por temas y también actualizan las normativas, ¿sí? A través de votaciones, a través de revisión. Y estos equipos están conformados por personas expertas en el tema. Ahora, ISO publican las normas internacionales en gran variedad de temas, ¿sí? Pero siempre con los equipos que forman parte, ¿sí? De este organismo, ¿bien? Ahora, estos grupos, como yo les mencioné anteriormente, son expertos, este, reconocidas a nivel mundial, ¿sí? A través de estos temas. Y estas son las personas que van a dar los aportes para que estas normativas sean lo más eficiente posible. Es así que una normativa que sale no es para toda la vida, ¿sí? Entonces, se van creando según las necesidades, según los nuevos cambios, según la globalización, según la tecnología, según muchos factores, ¿sí? Se van actualizando y creando nuevas versiones. ¿Sí? Pero nacen justamente de una necesidad. Bien. Ahora, existen muchas normas internacionales. Es así que a la actualidad nosotros tenemos 23,300 normas internacionales de diferentes temas. Imaginen ustedes cuántos temas son. Muchísimos. 23,312 normas, ¿sí? Pero de todas estas 23,312 normas, no todas son implementadas a certificación. ¿Sí? Es temas. Por ejemplo, para el tema de calidad, tenemos una cantidad considerable. Y de esa cantidad, no todas se van a certificar, ¿ya? Ahora, este organismo está compuesto de 165 países, ¿sí? Comités técnicos con los que se cuenta son 792 comités técnicos justamente del desarrollo y la actualización de estas normativas. Que ayuden justamente al, ¿sí? En sí. ¿Sí? Y no solamente a la eficacia, sino a la eficiencia, para mejorar los procesos, ¿ya? Ahora, estos organismos miembros de la ISO provienen de todos los rincones del mundo. Tal es así que Perú también es miembro de estos, de, de, miembro de este organismo internacional. Es así que se incluye, por ejemplo, tenemos acá a la Asociación Española de Normalización y Certificación, que es AENOR, que queda en España, al Instituto Portugués de la Calidad, en Portugal, y así muchos organismos más. Y acá en Perú tenemos al Instituto Nacional de la Calidad, que es INCAL, ¿sí? A través de este instituto que es, es miembro de, de la ISO, entonces se pueden adquirir las normas. ¿Sí? Sí, de las normas que hay en la actualidad. Pero también podemos, este, buscar toda la relación de las normas que existen actualmente, de esas 23.312 en la página de la ISO. Ahí podemos nosotros visualizar. Y son, este, normas de diferentes temas, temas ambientales. Y la última norma que han sacado, por ejemplo, de antirrobos, antisobornos, perdón, ¿sí? Entonces, hay de diferentes temas que pueden ayudar a las empresas a, a gestionar, ¿sí? Mejor sus sistemas, sus procesos. Tenemos normas relacionadas con los sistemas informáticos, tenemos normas relacionadas con el tema de seguridad, tenemos normas relacionadas con el tema ambiental, con la inocuidad de productos, con la satisfacción, con herramientas para manejar nuestros sistemas, ¿no? Tenemos infinidad de normas que nos pueden ayudar, ¿sí? Al manejo de la gestión de una, de una organización. Ahora, veamos, las normas ISO 9000. Esta es una familia de normas, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la misión de estas normas ISO 9000? La misión generalizada es facilitar el comercio mundial, ¿sí? Promoviendo la, la armonización global. Ahora, estas normas ISO no son obligatorias, ¿sí? ¿Qué quiere decir con eso? Que son de carácter voluntario. Asimismo, estas normas, ¿sí? Se pueden aplicar sin distinción de, de empresas. Pueden aplicarlas las empresas grandes, las empresas medianas, las pymes, hasta incluso puede ser aplicadas por un emprendimiento. Estas normas también, ¿sí? Lo que buscan es, este, la, o la optimización y la eficiencia de sus procesos, ¿sí? Y también estas normas no necesariamente van a estar enfocadas a la implementación de todo, de toda la empresa. Por eso se dice que son voluntarios, es decir, que la empresa puede determinar el alcance de estas normas. Pueden determinar, por ejemplo, si yo tengo, este, dos líneas de producción, yo puedo determinar, certificar e implementar estas normas solamente en un, en una línea de producción. Y si me va bien, ya puedo incorporar la otra línea. Pero puede empezar desde lo más básico. Entonces, ¿cuál es lo que, lo que se recomienda para implementar estas normas? Y primero, por lo básico, ¿sí? No amontonarnos de mucha documentación. Primero, ver, ¿no? Si nos va bien con la implementación en línea. No es como otros modelos de calidad, por ejemplo, el FQM, ¿sí? Que te evalúa toda la organización. Acá no. Acá la empresa puede seleccionar qué líneas de producción puede certificar. Y a comparación de la anterior norma era no, era por procesos. Esta no. Esta nueva versión no. Esta nueva versión te dice que tú elijas una línea de producción que abarque toda la cadena. Ahora, las normas que engloban esta serie son indudablemente las más conocidas en el mundo porque son las que más se aplican. El tema de calidad. Ahora, las normas de la serie también han ganado una amplia aceptación por la confianza que trae cuando las empresas implementan estas normas, ¿cierto? Y va a traer también confianza hacia los clientes. ¿Por qué? Porque una empresa que cuenta con una certificación comparada con una empresa que no cuenta una certificación, el cliente va a preferir a cuál de las dos organizaciones. Evidentemente a la que está certificada, ¿no? Porque ya sus procesos siguen un proceso, ¿no? Riguroso, una evaluación, una verificación y va a asegurar de que todo su proceso es eficiente, ¿sí? Ahora veamos la familia de estas normas hizo la 9000, ¿sí? No todas, como les mencioné anteriormente, no todas las normas se certifican o se implementan o son requisitos, ¿sí? Hay normas que solamente son de apoyo. Por ejemplo, tenemos la ISO 9000 como tal, ¿sí? Que acá nos van a dar las directrices sobre las definiciones y fundamentos, ¿no? Entonces, esta norma, la ISO 9000, nos va a proporcionar los conceptos fundamentales, los principios y el vocabulario para los sistemas de gestión, ¿sí? Y no solamente para el sistema de gestión de calidad, sino para otros sistemas de gestión también, como por ejemplo puede ser para el sistema de gestión ambiental, para el sistema de gestión de salud ocupacional, para el sistema de gestión de tecnologías de la información, para cualquier sistema. Entonces, esta normativa es la base, ¿sí? En cuanto a los conceptos, los principios y el vocabulario para implementar un sistema de gestión. ¿De qué tema? Para cualquier tema. ¿Bien? Ahora, también tenemos acá dentro de esta familia la ISO 9001. Bueno, esta norma sí contiene los requisitos. Va a ser así en la empresa, ¿sí? Y esta norma sí va a ser auditada. Entonces, se emplea justamente para cumplir eficazmente los requisitos, no solamente del cliente, también los requisitos por parte de las leyes o reglamentarios, ordenanzas, decretos, cualquier requisito que esté dentro de un determinado estado. Y esto con la finalidad de qué? De conseguir la satisfacción del cliente. Ese es el objetivo principal de esta norma, ¿sí? Y de esta manera también se pueda proveer los productos y los servicios, ¿sí? Según los requerimientos. Luego tenemos otra ISO, que es la ISO 9004. Esta ISO nos habla de las directrices para la mejora de desempeño. Esta ISO 9004 sirve como complemento para la norma ISO 9001, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa norma nos va a dar mayor aporte sobre las directrices de la mejora del desempeño, ¿sí? Es decir, que se enfoca más a la eficiencia, ¿sí? Si bien al cumplir nosotros los requisitos estamos aplicando la eficacia, ¿no? En una organización, pero si también incorporamos la NEMI-4, entonces va a ser que nuestros procesos ya no sean solamente eficaces, sino más eficientes. Entonces va a proporcionar esta norma ayuda para mejorar el sistema de gestión, ¿sí? En base aquí, en base al cumplimiento de las necesidades, de las expectativas, de los requisitos de todas las partes interesadas. Y para el mantenimiento justamente de la satisfacción del cliente. Y no es certificable, sino sirve como apoyo. También tenemos otra norma que es la ISO 190011, que habla sobre las directrices para la auditoría. Puede ser de temas ambientales, puede ser de temas de calidad. Pero esto nos va a dar las directrices de cómo deberíamos nosotros manejar las auditorías en una determinada organización, ¿sí? Nos va a dar las directrices de qué competencias deben tener el personal que se va a hacer a cargo y el equipo que se va a hacer a cargo de estas auditorías. Cuáles son las competencias, qué deben tener en cuenta, deben desarrollar un plan de auditorías, un programa de auditorías, deben desarrollar procedimientos, cómo van a hacer las evaluaciones, en base a qué. Todo eso nos da esta norma, la ISO 190011, ¿sí? Entonces nos va a proporcionar las directrices para verificar la capacidad para conseguir los objetivos definidos. Y después, para que nosotros podamos auditar a los proveedores, ¿sí? Y también nos sirve como inicio. Cuando nosotros queramos implementar una normativa, nos va a servir de inicio para el levantamiento de la información, ¿sí? De la realidad de la empresa. Y en base a eso nosotros podemos hacer nuestro diseño de implementación. Ahora, entremos a esta norma que es la que más nos interesa, la ISO 9001, versión 2015, ¿no? ¿Por qué es la que más nos interesa? Porque es una de las normas que se pueden certificar, ¿sí? Entonces, la ISO 9001 es un estándar internacional, ¿sí? Es un estándar internacional para las organizaciones que desean mejorar el rendimiento general e implementar un sistema de gestión de calidad, ¿sí? Para demostrar, ¿sí? De que la organización está cumpliendo con los requisitos de calidad para las actividades, ¿sí? De esta misma. También, esta norma ISO 9001 se va a concentrar en buscar la satisfacción del cliente, ¿sí? ¿A través de qué? A través del cumplimiento de los requisitos, ¿sí? También se va a enfocar en la capacidad para proveer los productos y los servicios. También podríamos decir que esta norma es la norma de mayor renombre y es la más utilizada alrededor del mundo. Y también podríamos decir que es un documento, ¿sí? Que nos, es un documento que nos sirve de guía, ¿ya? Para que nosotros podamos conseguir la satisfacción del cliente. Estas normas, ¿sí? Han ido evolucionando con el transcurrir del tiempo, ¿sí? Desde su creación, que ha sido la primera versión de la norma ISO 9001 en el año de 1987, ¿sí? Y estas normas se han conformado, se han realizado y se han creado a través de un comité técnico, que el comité técnico es la ISO TC 176. Y esto se ha formado en 1980, este comité. Y este comité tiene el nombre de gestión y aseguramiento de la calidad. Y ven exclusivamente temas de calidad y es autor de la serie de las normas ISO 9000, ¿sí? Entonces, se crea este comité del sistema de gestión de calidad. Crea la norma en 1987, la ISO 9001, ¿ya? Luego, esta norma, ¿sí? Según los nuevos cambios en el entorno, ¿no? Con los avances tecnológicos que van creciendo rápidamente. Entonces, este, se evalúa a través de estos comités de que ya esa norma en esa versión, la primera versión, no era tan eficaz. Entonces, se van haciendo las revisiones y adecuando según las necesidades también de las organizaciones. Para que también puedan cumplir y cómo puedan gestionar de una manera más eficiente estos temas de calidad. Y se van creando, así, otras versiones. Es así que en el año de 1994 se crea la segunda versión. Y así, con la misma lógica, se va creando la tercera versión en el año 2000. Luego, en el 2008. Y finalmente, sale la quinta edición en el año 2015. ¿En base a qué? Justamente, en base a las mejoras una vez revisada la anterior norma, que era la 9001-2008. ¿Y qué deficiencias más se ha encontrado, no? Y qué mejoras, las mejoras más resaltantes que podríamos rescatar en esa nueva versión, es que la ISO anterior era más papeleo. Era más papeleo y esta norma se enfocaba más en que la organización se adecuaba más a la norma. Cuando no debería ser. Esa nueva versión no, es todo lo contrario. En esa nueva versión, la organización no se adecúa a la norma, sino la norma se adecúa a la organización. ¿Por qué, no? Porque se ha analizado con la otra versión. ¿Qué pasaba? No había procesos dinámicos. Entonces, era más papeleo y era más retraso. Y al final, los sistemas no funcionaban. Porque solamente se enfocaba la organización. No tanto en conseguir objetivos de eficiencia, sino en cumplir la norma. Y se llenaban de muchos papeles y muchos documentos y muchos formatos. Y esta norma, esta nueva versión, lo que busca es que los sistemas sean más dinámicos. Entonces, conoce que todas las organizaciones no son iguales. Todas las organizaciones tienen diferentes características. Y por lo mismo que tienen diferentes características, ya sea por el rubro, por el tamaño. Entonces, no hay una receta como para decir, cumple esta receta al pie de la letra y vas a tener el éxito. Muchos factores. Entonces, tecnología, la cultura también de la empresa, la parte económica, los recursos, influyen muchos factores. Entonces, estas organizaciones, teniendo en cuenta eso de que sus características son propias y son diferentes, que no hay organizaciones iguales, es entonces que se ha adecuado esta forma para que las organizaciones no se adecúen a la norma. Así no sea todo lo contrario. Y también les comento, ¿no? Las experiencias también que tuve, sí, con la versión anterior, que también la vi muy de cerca. ¿Qué es lo que está haciendo? Cuando recién yo empecé con mis experiencias y tuve la oportunidad de participar de esta implementación justamente con esta versión, hace más o menos, era unos 15 años, que este tema no era muy conocido, a lo menos eran contaditas las empresas que estaban certificadas, ¿qué es lo que pasaba? Las empresas se enfocaban allá. La norma me pide esto, esto, tienen que ser esos documentos, estos requisitos. Entonces, se hacían de tal manera que sean los más bonitos, ¿no? Que cumplan todos los requerimientos que te pedía esta norma, ¿sí? Y se llenaban de muchos papeles y muchos documentos, tenían su manual de calidad, tenían procedimiento para esto, procedimiento para esto. Creaban incluso registros que tal vez ellos comúnmente no lo manejaban. Pero por la necesidad de cumplir con la norma, y se llenaban con muchos registros. Y llegaba la auditoría, ¿qué pasaba? No tenían los registros al día. ¿Por qué? Porque no estaban concientizados del personal o porque esos registros tal vez no eran adecuados para ese proceso y solamente los habían creado para cumplir con la norma, ¿sí? Y a veces lo que pasaba, cuando ya estaban cerca de la auditoría, empezaban a hacer los registros, ¿no? Se instalaban un mes, un mes antes, en los departamentos donde les correspondía. Generalmente era en el departamento de calidad porque a ellos se les asignaba esos temas, ¿no? De la ISA, entonces empezaban a hacer los registros, ¿no? A modificar los que estaban, porque era muy burocrático, ¿sí? Aparte, porque te pedía que tu registro tenía que tener las firmas, tenía como tres firmas del que elaboraba, del supervisor y del jefe, ¿sí? Entonces los procesos eran lentos, no eran eficientes, no eran grandes, ¿sí? Porque solamente diseñaban, ¿no es cierto? Este, un sistema que cumplía la norma, pero no era adecuado para sus procesos. Y muchas veces los registros que desarrollaba era solamente para pasar la auditoría, que eso es lo que no se debería buscar, ¿sí? Y esta norma, por tanto, ahora ya no te pide, no te exige, me vas a cumplir con este documento, ¿no? Con estos manuales, con estos procedimientos. No, ahora te da libertad, te da libertad para que la misma organización, ¿sí? Maneje de la forma que vea por conveniente, ¿sí? Pero, ¿cuál es lo más importante de esto? Que tienen que funcionar su sistema. Puedes presentar un procedimiento en un diagrama de flujo, no necesariamente bajo el esquema que tenía la norma anterior, pues, no necesariamente impreso, que te pedía la norma anterior, ¿sí? Entonces, ha cambiado bastante este enfoque, ¿sí? Que se adecua más a las organizaciones. Y lo que busca, como les comenté anteriormente, es de que su sistema funcione, ¿sí? ¿Cómo? Ya, ahí tendrá que, este, responder la organización. ¿Cómo va a sustentar cada uno de los puntos que te pide la norma? Pero, el objetivo es que funcione, que sean dinámicos sus procesos. Ahora, existen muchas normas de asistencia dentro de las principales para esta norma, que estamos analizando, que es la 9001. Tenemos, por ejemplo, la ISO 1001, ¿sí? Que está relacionada bastante con el sistema de gestión de calidad y la satisfacción del cliente. Y esta norma nos va a dar las directrices, ¿sí? De la conducta de la organización. También tenemos otra norma, como por ejemplo, la 1002, que nos va a dar las directrices para el tratamiento de las quejas en las organizaciones. ¿Cómo vamos a manejar nuestras quejas? También tenemos la norma 1003, que nos va a dar las directrices para que nosotros podamos encaminar la resolución de los conflictos de una forma externa a las organizaciones. Asimismo, tenemos la norma 1004, que nos habla sobre directrices para el seguimiento y medición. Y esta se enfoca más a la parte metrológica, ¿sí? Cuando nosotros tenemos equipos, por ejemplo, balanzas, termómetros, ¿no es cierto? Para hacer nuestras inspecciones que utilizamos en el área de control de calidad. Entonces, esos equipos tienen que estar debidamente calibrados, ¿sí? Y no solamente dentro de la organización, que podemos medirlos con un equipo patrón, ¿sí? También ese equipo patrón tiene que estar calibrado por un ente certificado, ¿ya? Entonces, acá nos van a dar esta norma, por ejemplo, las directrices sobre cómo se debería hacer el seguimiento y medición de los equipos que vamos a utilizar en los procesos. También tenemos la ISO 1005, que acá nos va a dar las directrices para que nosotros podamos crear los planes de calidad, que los planes de calidad son muy importantes, ¿cierto? Para nuestro proceso de control de calidad, ¿sí? Cómo debemos hacer nuestros planes de calidad, ¿no? Qué debemos poner ahí, quiénes van a ser los responsables, qué métodos vamos a utilizar, cada cuánto tiempo vamos a realizar, ¿sí? Todo en cuanto a los planes de calidad nos va a dar las pautas. Esta ISO 1005. También tenemos la 1006. Esta norma, la 1006, que también está relacionada con los temas de calidad, nos va a ayudar para hacer una adecuada gestión de la calidad, ¿sí? La 1007. Esta norma nos va a dar las directrices para la gestión de la configuración de la parte de la dirección técnica y administrativa todo a lo largo del ciclo de vida del producto, ¿ya? Tenemos también la 1008, que nos va a dar directrices para las transacciones del comercio electrónico entre empresa y consumidor, ¿sí? Cómo deberíamos hacer, qué debemos tener en cuenta, ¿sí? Para este tipo de transacciones. También tenemos otras nuevas asistencias para implementar la ISO 9001, como la 10012, que son los requisitos para los procesos de los equipos de medición, ¿sí? La 10013, que nos va a dar las directrices para el tratamiento de las quejas en las organizaciones, ¿sí? Que pueden venir de diferentes partes interesadas, que eso ya vamos a ir viendo más adelante, que es una parte interesada, cómo las identificamos. También tenemos la 10013, que nos va a dar las directrices para la documentación del sistema de gestión de calidad, ¿sí? También tenemos la 10014, que es las directrices para la obtención de beneficios de financiamientos económicos, que está dirigida, más que todo esto, a la alta dirección. La 10015, nos va a dar directrices para la formación en cuanto a educación, ¿sí? Capacitaciones para el personal que forma parte del sistema de gestión de calidad que nosotros tenemos pensado implementar. Tenemos también la 10017, ¿sí? Que nos va a dar las orientaciones sobre las técnicas estadísticas, justamente para la norma, para la ISO 9001, ¿sí? Entonces, acá nos va a dar las recomendaciones, qué técnicas podemos utilizar en cuanto a la estadística. Tenemos la 10018, que son las directrices para la participación activa, ¿sí? Y también para las competencias de las personas. ¿Cómo podríamos manejar esto, no? Para que haya una participación activa dentro de la organización, ¿sí? Porque lo que se busca también es con la implementación de estos sistemas, ¿sí? De gestión, es que no tengamos personas que sean activas, perdón, sino que sean participativas, no solamente activas, ¿sí? Que se involucren en los procesos. ¿Por qué? Porque cuando ellos se involucran en los procesos, van a poder aportar, ¿sí? A la mejora continua, que es lo que se busca con estos sistemas de gestión. También tenemos la ISO 10.019, que habla sobre las directrices para la selección de consultores de sistemas de gestión de calidad. Cuando nosotros queremos implementar, ¿sí? Un sistema de gestión, muchas veces buscamos consultores. Aparte de conformarnos nuestro equipo, que se va a encargar de la implementación, buscamos también la consultoría externa, ¿no es cierto? Para que nos guíen y nos den la pauta y nos ayuden, ¿no? Con los pasos de cómo vamos a ir desarrollando paso a paso estas implementaciones, ¿sí? Que también toma su tiempo, no es de la noche a la mañana, ¿sí? Que vamos a ir en el camino. Entonces, esta normativa nos da las pautas de qué es lo que tenemos que tener en cuenta, qué competencias deben tener los consultores. También tenemos la ISO, la 19.011, que habla de las directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. Entonces, todas estas normas que hemos, las he mencionado así rápidamente, nos van a ayudar, van a ser complemento para que nosotros, este, podamos implementar uno de los requisitos que nos pide la ISO 9000, que los requisitos están a partir del capítulo 4. Entonces, para apoyar cada uno de los requisitos, nos podemos apoyar en estas normas, ¿ya? Ahora, para que nosotros implementemos un sistema de gestión, que es la ISO 9000, que es nuestro tema principal, ¿sí? Hay que tener en cuenta de que, aparte que ese es un tema de gestión muy bonito, ¿sí? Por experiencia les digo que es muy bonito, porque ustedes van a ver muchas disciplinas acá, cómo se van a integrar, ¿sí? Es decir, que los departamentos no van a trabajar solos, sino se va a buscar la integración de todos los departamentos para, al final, conseguir un solo resultado, que es nuestro cliente, ¿sí? La satisfacción del cliente. Acá vamos a ver, ¿sí? A través de los diferentes departamentos, por ejemplo, vamos a ver el área de marketing, vamos a ver la integración por el área de planificación, el área de mantenimiento, el área de control de calidad, el área de producción, el área de logística, muchas áreas, ¿sí? Vamos a ver y vamos a ver desde la perspectiva, desde arriba, ¿sí? Vamos a ver, ¿no? cómo se van a manejar, cómo se van a integrar, ¿sí? Para que den resultados, para que den un resultado óptimo, para que todo se nace adentro, ¿sí? Acá tenemos unos cinco pasos, ¿sí? Que es para el manejo de estos sistemas de gestión. Y vamos a partir por la primera, que es la interpretación, que es lo que vamos a hacer nosotros ahora, en este curso, interpretar la norma, ¿sí? Y para interpretar la norma, nosotros tenemos que conocer lo básico, conceptos básicos. Si nosotros no conocemos los conceptos básicos, por ejemplo, ¿qué es calidad? ¿Qué es un sistema? ¿Qué es un proceso? ¿Qué son las partes interesadas? ¿Qué es el contexto de la organización? ¿Qué es una auditoría? No conocemos eso, no vamos a poder implementar. Entonces, lo básico y lo más importante es conocer bien los conceptos básicos para que nosotros podamos interpretar adecuadamente la norma, ¿sí? Si nosotros nos vamos de frente a la norma, no vamos a poder hacer mucho, ¿sí? Y no vamos a poder implementar como lo teníamos planificado. Una vez que nosotros conocemos bien los términos, los vocabularios, los principios, lo más importantes son los principios, cómo funcionan los enfoques, porque esta norma trabaja bajo dos enfoques, que es el enfoque basado en procesos, que es la interrelación de todos sus procesos para llegar a un solo objetivo. El enfoque también basado en los riesgos para prever, ¿sí? Antes de que pase una eventualidad. Y si pasa, ya tenemos un plan. Entonces, vamos a poder implementarlo, ¿sí? Entonces, implementamos esta normativa teniendo en cuenta, ¿qué? Teniendo en cuenta primero, ¿no? De ver primero cuál es la realidad de la empresa. Antes de implementar una norma, tenemos que saber cuál es la realidad de nuestra empresa, ¿sí? Y cómo vamos a conocer eso, cuál es la realidad de la empresa. Nosotros tenemos que hacer primero un diagnóstico, ¿ya? Este diagnóstico consiste en una auditoría preliminar, ¿sí? Es nuestra primera auditoría en base a qué? En base a los requisitos que nos pide la norma. Entre más requisitos incorporamos a este checklist, que va a ser parte de nuestro diagnóstico, es mejor porque vamos a poder levantar todas las deficiencias de nuestro sistema actual, ¿sí? Y vamos a poder analizar todo lo que nos falta. Una vez que nosotros tenemos levantada toda esa información a través del diagnóstico, recién nosotros vamos a poder, ¿no? Crear nuestro equipo, ¿sí? De implementación y vamos a poder determinar cuáles son los recursos que necesitamos. Sin eso no podemos hacer mucho, ¿sí? Porque es implementar sobre la nada. Entonces tenemos que tener primero nuestro diagnóstico. En base a eso hacemos nuestro diseño, nuestro plan, ¿no? Y hacemos nuestra lista de qué recursos necesitamos, cuántas personas necesitamos, según la línea que podemos implementar, ¿sí? Porque esto también toma tiempo. No es que lo vamos a implementar a la parte de documental, tal vez lo podríamos implementar en un mes. Pero esto no funciona así. ¿Por qué? Porque hay que concientizar al personal, hay que ser de que los procesos funcionen, hay que ver que los indicadores estén adecuadamente, hay que ver que haya concientización para la mejora continua y ver de que se estén tomando acciones cuando se presenten no conformidades durante los procesos o en las quejas. Si se nos presenta una queja, ¿qué estamos haciendo? ¿La hemos resuelto o no la hemos resuelto? ¿O se ha quedado ahí en el olvido? Entonces, primero tenemos que ver eso, ¿no? Que nuestro sistema, ¿sí? Este encaminado. Y esto, como les digo, no va a tomar un mes, dos meses, ¿no? Mínimo podría ser seis meses para concientizar bien al personal. Implementamos nuestra norma y después sigue el siguiente paso. Mantener. ¿Qué es lo más complicado? ¿Sí? Porque la implementación, la parte documentaria, se puede hacer rápido. Pero el mantenimiento, el mantenimiento influye de muchos factores. El principal, el compromiso de la alta dirección. Si no hay compromiso de la alta dirección, no vamos a poder hacer mucho porque la alta dirección va a ser quien nos va a dar los recursos, ¿sí? Y va a ser el ejemplo para los líderes, los capatazes, si es que lo viera, en algunas empresas. Entonces, tiene que haber primero compromiso de la alta dirección, ¿sí? Para el mantenimiento de este sistema. ¿Qué tal? Si la alta dirección no está bien concientizada y no conoce bien cómo se maneja este tema del sistema de gestión, va a decir, ya, implementenlo, ustedes se encargan y yo acá. Así no funciona el sistema. La alta dirección y el gerente tienen que estar directamente involucrados. ¿Sí? Puede necesitar personal de apoyo, sí. Pero él tiene que estar metido ahí, ver la realidad, cómo se está manejando la empresa, ¿sí? Cómo llegar al personal para concientizarlo también, para que no se caiga el sistema. ¿Qué más necesitamos? Otro punto importante acá, parte de la alta dirección, es el personal que esté comprometido. Si no tenemos personal comprometido, no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque el personal, ¿sí? Son aquellos que están día a día con el proceso, ¿sí? Y son los que van a ver la realidad, van a ver qué deficiencias hay en la parte operativa. Y ellos mismos, al saber qué deficiencias hay, van a darnos la solución. Tenemos personal que no está involucrado. Si no nos van a poder ayudar, no nos van a poder ayudar. ¿Por qué van a venir solamente a su trabajo a cumplir su jornada de ocho horas y se van a ir? Pero si está comprometido y si también hay involucramiento por parte de su jefe, ¿qué va a pasar? Entonces, cualquier deficiencia que vea lo va a comunicar. Y no solamente lo va a comunicar, le va a dar también al supervisor, esta es la solución para este problema. Y también desde su puesto de trabajo va a contribuir al logro de los objetivos, primero por la parte, en la parte de su proceso, y estos procesos van a repercutir también a los demás procesos. Entonces, este es un trabajo conjunto, este es un trabajo de equipo para el mantenimiento de la implementación. Luego tenemos la siguiente etapa que es la auditoría. Una vez que nosotros hemos pasado ya por las tres etapas anteriores, viene la auditoría. La auditoría se puede dar por tres tipos. Tenemos auditoría de primera, segunda y tercera parte. La auditoría de primera parte es aquella que se da a la misma organización. Puede ser esta auditoría por un equipo conformado por los mismos trabajadores de la empresa, que normalmente se hace, se crean auditores dentro de una empresa que son los líderes de los procesos principales, por ejemplo, de calidad, uno de mantenimiento, uno de logística, otro de... Uno de cada proceso, sí, forma parte de un equipo auditor. Y este equipo auditor, bajo los lineamientos que hemos visto anteriormente para las auditorías, entonces se forman sus competencias, tienen que tener conocimientos en la ISO, en auditorías también, para que puedan auditar. Entonces se forma este comité de auditorías, este equipo auditor, y este equipo auditor entre los mismos procesos se van auditando. No se van a auditar su mismo proceso. Por ejemplo, el de calidad puede auditar al proceso de producción, el de producción puede auditar al área de mantenimiento y así. Entonces, estas son las auditorías de primera parte, pero también se puede recurrir a un auditor externo para que les ayude a evaluar cómo está encaminado su implementación. Luego tenemos otra auditoría que es la de segunda parte, es cuando ya se audita, la auditoría proviene del cliente, que normalmente más he visto que se dan en las empresas de alimentos, porque es un tema muy sensible, entonces estos procesos sí o sí tienen que salir bien. Entonces, acá el cliente es el que hace las auditorías a la empresa. Y tenemos otra auditoría de tercera parte, que ya es la auditoría para la certificación, que es por un ente ya acreditado debidamente para que se certifique. Y finalmente tenemos la certificación, el último paso que es la certificación. Cuando ya pasamos la etapa de la auditoría, entonces podemos estar listos para solicitar una certificación. Pero estas empresas certificadoras, cuando auditan los procesos, no tienen que encontrar no conformidades mayores. Y si las encontraran, tienen que ser menores, las mayores están relacionadas con los requisitos. Si encuentran basta una no conformidad mayor, simplemente no la certifica la empresa. Pero si encuentran pequeñas no conformidades, entonces podría darle plazo para que haga el levantamiento de esas observaciones. Y una vez que levante, después pasa al proceso de la certificación. Así es como funciona este sistema de la ISO 9001. Esto lo vamos a ir viendo a detalle más adelante. Ahora, veamos sobre el sistema de gestión. Para entender esta norma, nosotros, como les mencioné anteriormente, tenemos que entender de qué tratan estos términos. ¿Qué es sistema y qué es gestión? Vamos a hablar del sistema, pues, ¿ya? A ver, sistema. Sistema está definido como un conjunto de elementos interrelacionados que interactúan. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, sistemas son elementos. Elementos que forman parte de un sistema, como su mismo nombre lo dice. Un ejemplo que podemos tener acá es el sistema circulatorio del cuerpo humano, ¿cierto? El sistema circulatorio está compuesto por venas, está compuesto por arterias y por muchos elementos más. ¿Y qué pasa? Si uno de estos elementos del sistema no funcionara, ¿qué pasa con el sistema? ¿Va a funcionar? No funciona el sistema circulatorio, ¿no? No va a funcionar. Entonces, todos sus elementos que forman parte de este sistema tienen que funcionar. Entonces, de la misma manera funcionan en las empresas. ¿Sí? De la misma manera funcionan en las empresas. Entonces, ¿cuáles son los elementos que necesitamos para implementar un sistema de gestión? Ahorita lo vamos a ver, que son, ¿no? Por ejemplo, los recursos, son el tema de la mejora, el tema de los riesgos, son muchos elementos. Si es que uno de estos elementos en nuestro sistema dentro de la ISO 9001, tampoco va a funcionar, ¿sí? Entonces, funciona de la misma manera. Todos estos elementos que forman parte del sistema tienen que funcionar adecuadamente. Ahora, ¿qué es gestión? Gestión la podemos definir como actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización, ¿sí? También podemos definirla como la administración integral en una organización, ¿ya? Ahora, una gestión se va a basar básicamente en la aplicación del ciclo, ¿sí? Del ciclo que ustedes tal vez ya lo conocen, el PDCA, ¿sí? Se basa en ese ciclo, ¿ya? Entonces, para que nosotros tengamos una adecuada gestión, estamos diciendo que estamos administrando adecuadamente y de forma integral nuestros procesos. Y estamos utilizando los términos de planificar, estamos, una vez que hemos planificado, estamos ejecutando lo que hemos planificado y estamos verificando si lo que hemos ejecutado está acorde a lo planificado y si es que hay desviaciones, estamos tomando acciones para que no se vuelvan a presentar. Eso es gestión, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo relacionamos a estos dos términos? Sabemos que gestión es una administración eficiente, una administración integral y el sistema son los elementos. Entonces, ¿cómo vamos a relacionar? Debemos tener administración adecuada y eficiente de los elementos que se relacionan dentro de nuestros procesos, ¿sí? Tiene que haber una adecuada administración. Crédit, cállala, por favor. Ya. Entonces, tiene que haber una adecuada administración de los elementos, ¿sí? Un sistema de gestión es una estructura aprobada para la gestión y la mejora continua de las políticas, ¿sí? Y acá entran también los procedimientos y los procesos de la organización. Es así que el sistema de gestión se compone por normas de ámbito mundial y tenemos así la 9001, la 14001, la 45001, entre otras normas más. Estos son sistemas de gestión con diferentes temas, pero son sistemas de gestión. ¿Por qué son sistemas de gestión? Porque van a administrar de acuerdo al tema, de manera coordinada, cada uno de estos elementos que van a interactuar dentro de ese sistema, que puede ser ambiental, puede ser de salud, puede ser de calidad, ¿sí? Utilizando que el ciclo, el ciclo, el ciclo de Deming, ¿ya? Ahora, los sistemas de gestión son auditados y son certificados, ¿sí? Pero como dijimos, son voluntarios, ¿sí? No son, no son, no son dados por ley, ¿ya? Y esta certificación es una de acreditada, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, entes acreditadas acá, Beruberitas, SGS, AENOR, tenemos muchos entes, ¿ya? Estas son las principales, a las que más recurren las organizaciones y también dan cursos de capacitaciones, dan asesorías, dan consultorías, aparte de ser entes acreditadas, ¿ya? Pero así como esta norma es de carácter voluntario, entonces, ¿qué pasa? La organización también puede elegir qué empresa certificadora le puede hacer la auditoría, ¿sí? Entonces, no necesariamente pueden ser las empresas certificadoras de acá de Perú. También puede recurrir a una empresa certificadora del extranjero, ¿sí? Entonces, justamente, esto es porque son voluntarias, ¿ya? Ahora, una vez que la empresa logre la certificación, entonces, este reconocimiento ya no es solamente nacional. Así sea la certificadora acreditada de este país, ¿no? Entonces, la acreditación ya es internacional, ¿sí? Y con esto, ¿sí? Va a garantizar de que esta organización cumple todos los requisitos, sus procesos son adecuadamente eficientes, ¿no? Son eficaces, que se manejan bajo un enfoque de mejora. Y no de las piezas, de todos los procesos adecuados. Y con esto, al tener este reconocimiento, va a poder abrirse más en el mercado internacional. Va a poder conseguir más clientes, va a poder conseguir hacer transacciones con otros países, ¿sí? Y otros países van a querer hacer transacciones con una empresa certificadora, porque ya van a tener, ¿no? La garantía y la confianza de que esta empresa también trabaja bajo el mismo enfoque que está trabajando en esa empresa certificada. Van a hablar del mismo idioma, van a proveerse los mismos, la misma calidad de los productos, ¿sí? Entonces, esto también le abre muchas, muchas ventanas a la empresa que va a certificar. Bien. Estos son los elementos que estaba mencionando anteriormente, que forman parte de un sistema y que son necesarios para implementar esta ISO 9001, ¿sí? Son elementos que no tienen que fallar ninguno, porque si falla uno de estos elementos, falla nuestro sistema de gestión, ¿sí? Por eso es que están acá y son importantes. Entonces, por ejemplo, tenemos el primer elemento, que es el contexto, ¿sí? ¿A qué se refiere el contexto? El contexto está referido a la evaluación de la organización, ya sea interna o externa. ¿Cómo le pueden afectar el aspecto interno y el aspecto externo a la organización? ¿Cómo puede afectar a su sistema de gestión de calidad? Identificar. Por eso es muy importante el análisis. ¿Sí? ¿Alguien? Ya. Ya apagó su micro. Bien. Entonces, continuando, ¿no? Entonces, tiene que hacer ese análisis del contexto de la organización, ¿sí? Interno o externo. Ahora, ¿cómo lo puede hacer? ¿Sí? La ISO no te da, ¿no? Las limitaciones que lo vas a hacer aplicando este método, no te dice nada de eso. Entonces, te da la libertad para que la organización elija la herramienta que más se adecue a su organización, a su proceso, ¿sí? Dependiendo de muchos factores, ¿sí? Tenemos herramientas para el análisis de la gestión, si tenemos, por ejemplo, el análisis FODA, tenemos el análisis PESTEL, tenemos muchas herramientas, ¿sí? Para analizar nuestro entorno. Tenemos otro elemento que son los procesos, ¿sí? Entonces, es un elemento importante porque tenemos que relacionar, ¿sí? Así como el sistema circulatorio, tenemos que relacionar cada uno de nuestros procesos que forman parte del alcance que nosotros hemos definido para el sistema de gestión de calidad. Estos procesos que tenemos que relacionar cuáles son nuestras salidas y que este proceso, si va a alimentar al siguiente proceso, entonces tenemos que hacerle controles para que el proceso A pase adecuado, adecuadamente al proceso B. Entonces, tenemos que relacionar todos estos procesos para que funcionen de la manera más dinámica y eficientemente posible. Métodos, también hay muchos métodos para el análisis de los procesos. Podemos partir, por ejemplo, haciendo un mapa de procesos. Después, para analizar cada uno de estos subprocesos, podemos utilizar unas caracterizaciones donde nosotros vamos a analizar cuál es la secuencia de las actividades para este proceso, cuáles son los recursos que necesitan, cuáles son las competencias del personal, cuáles son sus entradas, cuáles son sus salidas, qué registros necesitamos llenar, ¿sí? Qué indicadores vamos a evaluar en estos procesos, todo eso. Todo ese es el análisis que nosotros tenemos que realizar en este elemento, ¿sí? Tenemos otro elemento, por ejemplo, el de riesgos, ¿sí? Que se ha incorporado en esta versión. En la anterior versión no se hablaba de este término de riesgo, más se hablaba de acciones preventivas, pero ahora se habla del término de riesgos. ¿Por qué? Porque lo que se busca con esto es prever antes de que pase esta eventualidad de los riesgos. Ahora, tenemos riesgos que pueden ser favorables. Hay que identificar, ¿sí? Que no pase esta eventualidad. Y si llegara a pasar, ya tenemos un plan de acción. Porque como ya lo hemos identificado, ya hemos analizado, ¿sí? Qué acción vamos a hacer. Entonces, esto es lo que buscan, ¿no? Que no nos agarren, como decir, en frío, ¿no? Pasa una no conformidad o pasa un problema, ya, acá está la solución. ¿Sí? Eso es lo que buscan. Luego, tenemos otro elemento que es el liderazgo. El liderazgo acá se refiere en los diferentes niveles, no solamente en la alta dirección, pero partimos por la alta dirección. Entonces, tiene que haber un adecuado liderazgo en todos los niveles para que, para que, con este liderazgo se trate de involucrar al personal para que trabajen en equipo y a la consecución de los objetivos de la empresa. ¿Sí? Que todos estén trabajando bajo un mismo horizonte. ¿Ya? Entonces, esto es lo que se busca con el liderazgo, con este elemento. Tenemos distintos tipos de recursos. ¿Qué recursos podemos analizar? Los recursos económicos, los recursos en cuanto a infraestructura, maquinaria, qué equipos vamos a necesitar. Si no tenemos una adecuada gestión de los recursos, tampoco va a funcionar el sistema. ¿No? Por ejemplo, no te, se me ocurre, ¿no? Para controlar la temperatura de algún producto, no tenemos los termómetros. Entonces, ¿qué va a pasar? El producto va a salir caliente. Y si sale caliente, se puede malograr. ¿Sí? Entonces, tenemos que tenerlos en la cantidad y en la calidad adecuada a los recursos. Tenemos otro elemento que es la mejora. La mejora, ¿no? Como una parte importante para nuestro sistema de gestión. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el sistema no se quede ahí nomás. ¿Sí? Que cada vez se vaya mejorando. ¿Sí? No hay un tope para donde podamos decir, hasta acá nomás llegó la organización y ya no hay más que mejorar. Siempre hay algo que mejorar. ¿Sí? No hay límites acá. Entonces, a través de esta concientización sobre la mejora, podemos cada vez ir mejorando más nuestros procesos. La mejora también puede salir, ¿no? Por ejemplo, cuando se cambian los procesos o cuando se incorporan nuevas maquinarias al proceso o cuando la empresa va creciendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a cambiar los procedimientos. Se van a cambiar el personal. Entonces, va a haber cambios en nuestro sistema. Y cuando hay cambios, nosotros tenemos que mejorar. Tenemos que actualizar procedimientos. Tenemos que actualizar registros. Tenemos que actualizar muchas cosas en cuanto a capacitación. Muchas cosas tenemos que actualizar. Y eso es mejora. ¿Sí? También, ¿de dónde más puede salir la mejora? También puede salir de las auditorías. Nosotros, cuando auditamos, vamos a encontrar no conformidades. Y esas no conformidades tienen que tener un plan de acción, un proyecto, algo, para que no vuelva a pasar. ¿Sí? ¿De dónde más pueden salir las mejoras? De los clientes. ¿Sí? Cuando los clientes nos hacen quejas. ¿Sí? Analizar. ¿De dónde más? De la revisión por la alta dirección. Cuando la alta dirección revise nuestro sistema, entonces va a encontrar deficiencias, ¿no? Entonces va a encontrar oportunidades de mejora. ¿Ya? Entonces, hay muchas fuentes de donde nosotros podemos analizar para aplicar la mejora. Bien. Ahora veamos el tema de la calidad, ¿no? ¿Qué es la calidad? ¿Sí? Primero veamos el significado en sí, textualmente, según la norma. La ISO 9000. ¿Sí? Calidad. Calidad es el grado en el que un conjunto, oíse, de características inherentes en un objeto cumplen con los requisitos. Y en requisitos ahorita vamos a analizar, hay infinidad de, hay varios requisitos. Ahora, una organización que está orientada a la calidad va a promover la cultura organizacional dentro de su empresa, ¿no es cierto? Porque una empresa que no tiene calidad no va a tener buena cultura. ¿Y a qué se refiere la cultura? La cultura está relacionada, ¿no? Con que el personal que forma parte de la empresa conozca su misión, conozca su visión, conozca sus objetivos, tengan valores, códigos de ética, ¿no? Dentro del trabajo, ¿sí? Eso se refiere a la cultura organizacional, ¿sí? Los comportamientos, ¿no? Y eso también podemos reforzar a través de qué? A través de la toma de conciencia, a través de las capacitaciones. Hay muchas herramientas para mejorar la cultura de la calidad. Y aquí nos va a llevar justamente la cultura de calidad a proporcionar valor para la empresa, para la organización. Entonces, una empresa que está orientada a la calidad, que promueve la cultura. ¿Para qué? Para generar más valor dentro de la organización, ¿no? Ahora, también podemos definir a la calidad como la capacidad para satisfacer a los clientes. Y por el impacto también que va a generar sobre las partes interesadas. Pero, ¿quiénes podrían ser las partes interesadas en una organización? ¿Sí? Tenemos como partes interesadas a la sociedad, tenemos partes interesadas al Estado, por ejemplo. También al mismo personal de la empresa, a los empleados. Son partes interesadas. ¿Por qué les decimos que son partes interesadas? ¿Por qué? Porque les interesa de que el sistema de calidad de la empresa funcione. Por ejemplo, al cliente. Le interesa de que su producto salga bien. También al empleado. También le interesa de que la empresa sea eficiente. ¿Por qué? Porque si es eficiente, puede crecer profesionalmente. Y si no, y si se cierra la empresa, ¿qué va a pasar? Se quedó sin empleo. ¿Ves? Entonces, viendo desde ese punto, es una parte interesada. Ahora, la calidad de los productos y servicios también incluyen, no solo en cuanto a la función y desempeño, el que sea fabricado, sea previsto, ese producto. No solamente es eso, ¿no? Que cumpla la función o el desempeño que sea determinado, puede ser a través de un contrato. Sino que su valor percibido o beneficio sea más para el cliente, ¿sí? Que haya también una orientación hacia el cumplimiento y la satisfacción en mayor grado posible de las expectativas. Porque las expectativas es algo más subjetivo comparado con los requisitos, ¿sí? Ahora, veamos, en el concepto de calidad hablamos mucho de requisitos, ¿sí? Que es un requisito, es una necesidad, también podemos decir que es una expectativa, ¿no? Que está establecida, ¿sí? En cuanto a las necesidades, están establecidas a través de contratos, ¿no? U otros. Y están generalmente implícitas u obligatorias en el producto en sí. Ahora, tenemos cuatro fuentes por las que podemos identificar los requisitos. Como, por ejemplo, el cliente, ¿sí? El cliente, ¿cómo nos va a decir a nosotros cuáles son los requisitos para un producto? Nos va a decir, nos va a determinar los requisitos a través de qué? A través de los contratos, a través de las órdenes de compra, a través de los términos de referencia, o sea, las actas de reunión, a través de las comunicaciones que haya entre el cliente y el encargado de la empresa, que es el encargado de ventas, ¿no? Etcétera. Puede haber muchas fuentes para que los clientes nos den a conocer sus requisitos. También tenemos requisitos legales y reglamentarios, que pueden ser las leyes, reglamentos, decretos, resoluciones, ordenanzas, normativa legal aplicable, ¿no? Dependiendo en el estado en el que nos encontremos y dependiendo del rubro de la empresa, ¿no? Es así que, ¿dónde se van a generar más leyes? Por ejemplo, en el rubro alimentario, ¿no? También tenemos otros requisitos que son los requisitos internos, ¿sí? Que son estos, parten de la organización, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acá el código de ética, ¿sí? Que no te pide la norma, pero la empresa puede crear sus códigos de ética, ¿no? Para consolidar lo que es la cultura, la cultura organizacional de la empresa. También, ¿no? La misión, la visión. Sí, que no te pide la norma, los procedimientos, algunos contratos, etcétera. No son requisitos internos que también pueden ser parte para conformar las especificaciones de nuestro producto. También tenemos requisitos que provienen de las normas ISO, ¿sí? En cuanto a políticas, objetivos, en cuanto a gestión de riesgos, procedimientos, instructivos, formatos, entre otros. ¿Sí? Ya. Bien. Vamos a ver la hora y lo demás vamos a pasar para la siguiente sesión, ¿ya? Con esto quiero terminar que, ¿qué es la estructura de alto nivel, sí? Esta es una característica de las normas ISO 9000, ¿sí? Y cuál es el objetivo de manejar en esa nueva versión bajo una estructura de alto nivel. Vamos a verla ahora, ¿sí? Una de las principales características son las siguientes, por ejemplo, ¿sí? Que no se desencanta por ningún modelo de los actuales de sistemas de gestión. ¿Qué más? Es, tiene una característica de compatibilidad con el modelo PDCA, ¿sí? Que es planificar, ¿no? Hacer, verificar y actuar, ¿no? Y también es compatible con la ISO 14001 y ahora la 45001, ¿sí? Que es el tema de salud. También porque mejora el alineamiento de las normas del sistema de gestión para facilitar la integración, ¿sí? Facilita también a las organizaciones las normas del sistema de gestión. Y finalmente, aumenta el valor añadido eliminando los costos. ¿Qué quiere decir con esta estructura de alto nivel que se ha ido incorporando a partir de las versiones del 2015? Entonces, a partir del 2015, todas las normas en la ISO que están sacando están bajo este enfoque de alto nivel. ¿Qué quiere decir? Que tiene una misma estructura, ¿sí? Por ejemplo, tienen 10 puntos en la 9001, ¿sí? Si ustedes verifican la norma 14000, también tiene 10 puntos. En la otra, la 45000, también tiene 10 puntos, ¿sí? Y los requisitos inician en esas tres normas en el punto 4, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, no? Es de que estas normas se puedan integrar rápidamente. Si bien, es cierto, tienen diferentes temas, pero se pueden integrar, ¿no? ¿Cómo lo podemos integrar? Por ejemplo, la política. Podemos crear una sola política también integrada, ¿sí? De estos tres temas. Y podemos relacionar un solo documento, ¿sí? Todo eso se puede hacer a través de este nuevo enfoque que le da de estructura de alto nivel. Bien, con esto nos quedamos. Y en esta sesión, si hubiera alguna pregunta para responder. Disculpe, tengo un dudo con respecto a las sesiones. ¿Serán grabadas o podremos repasarlas? Disculpe, no la escuché muy bien. Mi pregunta era si es que las sesiones que estamos teniendo, como en la que acabamos de tener, van a poder ser, son grabadas o si es que podemos volver a verlas o escucharlas. Muy buenas noches, Ingeniera Kea. Buenas noches con todos los participantes. Saludo a la Ingeniera Eva Tejada, formadora de la Escuela de Ingeniería Industrial. Para comentarles, que sí, todas las sesiones, todos los módulos grabados y están actualmente ahorita en la página de la universidad. ¿Correcto? Por favor, se les pide a los participantes apagar los micrófonos. Los módulos van a estar grabados en la página de la universidad para que ustedes, en cualquier momento, puedan hacer las consultas necesarias. Ya, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniera, buenas noches. Una consulta. Y para los que no pertenecemos a la universidad en sí, ¿dónde podemos ver las sesiones grabadas? Como les comento, están en la página de la Universidad San Martín. Ustedes ingresan a la página de la Universidad San Martín. Para visualizar, ¿no? Porque estas sesiones están grabadas. Con respecto a la información de las diapositivas, de todo el material de la ingeniería IKEA, no se preocupen, se les va a proporcionar a los correos respectivos. Como material de apoyo. Correcto, muchísimas gracias. El precio de certificado. Un favor, les voy a brindar mi número. A ver, un momento, por favor. Les brindo mi número, 958. Correcto, me escriban, por favor, para interno, para los certificados, porque tienen un costo adicional y tienen que enviar cierta información, ¿no? Para corroborar todos sus datos. ¿Correcto? ¿Alguna otra consulta, por favor? Correcto. Siguiente, ¿siguiente? Siguiente, ¿siguiente? Siguiente, ¿siguiente? Siguiente, ¿siguiente? Correcto. No viendo más consultas y preguntas, ingeniera, queda el módulo de hoy día, por su participación, y nos amplía un poco el panorama acerca de las generalidades, ¿no? De la ISO 9001-2000, posteriormente, por favor, no olvidar que el próximo sábado 21 de agosto, a las 6 en punto, tenemos el título, que se relaciona a los requerimientos de la ISO 9001. Se piden las disculpas del caso por los contratempos que hemos tenido para este curso, ¿correcto? Agradecerles a todos los participantes y a la ingeniera, queda, por el pollo que nos brinda la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de San Martín de Porce. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo sábado, a las 6 en punto. Gracias, ingeniera, queda. Gracias a ustedes por su asistencia y continuamos en la próxima sesión, ¿sí? Que es un tema muy interesante.